...hoyan sido claras y contundentes sobre la postura de poblaciones frente a la minería. Ahora interviene el asambleísta Joel Abad. Pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Al país siempre tiene que hablarse con seriedad, con transparencia, sin fingir, con la absoluta verdad. Se estableció el saqueo minero del Ecuador a través de una ley para llevarse el oro, la plata y el cobre. Esta ley antinacional y antipopular de todas las minas está viabilizada a través de la ley minera, aprobada por una mayoría legislativa y publicada en el registro oficial el 29 de enero del 2009. En el artículo 31 de esta misma ley, autoriza en forma espesa la concesión minera directa, sin concurso de ninguna especie, permitiendo favorecer a cualquier corporación extranjera a dedo. Es decir, que toda la riqueza del país, no sólo los recursos petroleros o mineros, que son de propiedad irrenunciable de millones de ecuatorianos, pues sea entregada únicamente por potestad del Presidente de la República. En esta ley de minería, en el artículo 93, se establece en torno a las regalías la siguiente barbaridad. Para este efecto, minero deberá pagarse una regalía equivalente a un porcentaje tan sólo de un 5%. Y para el caso exclusivo de oro y plata, sobre todo, una regalía no más del 8%. Es evidente, pueblo ecuatoriano, que el 8% de las regalías fue elaborado, consensuado, acogido de manera servil el pedido de las propias multinacionales en perjuicio del país. Si el gobierno estuviera con la conciencia clara de defender al país y tuviera una profunda convicción y un decoro en cuanto a una conducta nacionalista, no lo perjudicara al país, no lo destruyera al país, no destruyera sus fuentes hídricas, no destruyera y perjudicara la naturaleza, lo declarara la explotación minera de carácter nacional, como lo ha hecho Salvador Allende. Y ni siquiera el gobierno de la derecha de Pinochet pudo dejar a lado esta acertada decisión nacionalista de explotar las minas y dar todas sus fuentes económicas para el desarrollo de ese respetable país de Chile. Quiero hacer las siguientes propuestas como asambleísta del país, de la provincia del Cañar, por el movimiento Pachacuti. Primera propuesta, que se constate la constitucionalidad de cada uno de las propuestas de reforma. Esto es de cada uno de los artículos, reparados sobre todo en el artículo 48, inciso segundo de la Constitución, que ordena que el Estado participará de los beneficios del aprovechamiento de estos recursos naturales, de estos recursos naturales en un monto que no sea inferior a los de la empresa que lo explota. Segunda propuesta, que como parte de la motivación de esta ley reformatoria se consideren los mecanismos legales para la protección ambiental de la naturaleza nacional. Tercera propuesta, que entre las reformas de esta ley se recojan los criterios que, sobre todo la explotación minera, fueron aprobados por el pueblo ecuatoriano en la consulta del 4 de febrero del 2018 y se declaren la nulidad de aquellas concesiones autorizadas en fuentes de agua indispensables para la vida humana. Esto se hizo sin ninguna responsabilidad ni respeto. Cuarta propuesta. Se recabe la información sobre los contratos de concesión y se obtengan copias certificadas de las concesiones de las principales minas del Ecuador, sobre todo del mirador de la provincia de Zamora, Chinchipe. Panazza, San Carlos, de Morano a Santiago. Fruta del Norte, de la Cordillera del Cóndor, límites con el Perú. Cascabel, en la provincia de Inbabura. Una de las más grandes concentraciones poliminerales del mundo. Quinta propuesta. Se informe de los procedimientos que se han realizado, se han utilizado en la entrega de concesiones anteriores y se elaboran los procedimientos legales diáfanos para que las concesiones sean estudiadas, comparadas y discutidas por un organismo público colectivo que estudie en forma previa y prioritaria de los beneficios que tendrá el país en la explotación minera de las minas más importantes por parte del Estado. Lo hago estas propuestas con un profundo espíritu de defensa del país. Por amor a mi madre tierra, a la naturaleza, a la vida sana de los ciudadanos y pido de favor, señor secretario, que conste todas estas propuestas en el texto previo del segundo debate. Muchas gracias.